Tiene la palabra el diputado Federico Angelini. Gracias, señor Presidente. Es increíble que estemos en esta sesión tratando la emergencia nacional en educación y que luego de 8 meses en que nuestros niños no estén yendo a la escuela, el oficialismo haya decidido, el bloque del Frente de Todos haya decidido no solamente no acompañar esta emergencia nacional en educación, sino que tampoco dar el debate sobre la enorme problemática que tenemos en nuestro país en este tema. Lamentablemente, resulta muy preocupante que el gobierno no haya tenido ningún tipo de prioridad en esta pandemia. Claramente, las soluciones que se dieron en cuestiones sanitarias no han dado resultado. Hoy somos uno de los países con mayor cantidad de casos y de muertes por millón de habitantes. Tampoco han dado resultado las cuestiones económicas que en ningún momento fue prioridad para este gobierno y que nuestro país, lamentablemente, va a caer muchísimo más que cualquier otro país en el mundo generando mayor cantidad de niveles de pobreza y mayor cantidad de desempleos en nuestro país. Y como decía antes, la educación no fue prioridad. Resulta muy preocupante que luego de 8 meses en nuestro país, los chicos de quinto año o de séptimo grado, tengan que cerrar ese ciclo que es tan importante para ellos a través de desconectarse de una aplicación virtual, aquellos que tienen suerte, o de apagar la computadora y listo, terminaron una etapa tan importante en sus vidas. Espero y le pido, por favor, al Presidente de la Nación, al Ministro de Educación de la Nación y al Gobernador de mi provincia, Omar Perotti, así como al resto de los gobernadores, que por favor les dé la oportunidad a esos chicos de cerrar este importante momento, este importante ciclo como corresponden, como se merecen. O también los chicos de primer grado que están en pleno proceso de lectoescritura su máximo acercamiento, el máximo acercamiento que tuvieron a la escuela fue a través de una aplicación virtual o a través del mail. Es imposible que en este proceso tan importante para los chicos que tienen 6 años puedan lograr el aprendizaje como les corresponde y tengan un proceso de aprendizaje de lectoescritura que les dé la garantía de poder tener una correcta educación de cara al futuro. Por eso es que también les pido que para estos chicos les den un refuerzo de cara al próximo año electivo, porque si no realmente las consecuencias van a ser muy, muy graves. La verdad es que claramente para el oficialismo no fue prioridad la educación. En mi provincia, en Santa Fe, ha habido meses en donde en distintas ciudades no ha habido un solo caso de COVID-19. Ha habido meses en donde no hubo circulación comunitaria en mi provincia, pero los chicos seguían encerrados y sin ir a la escuela. Lamentablemente, en ningún momento se priorizó generar los protocolos necesarios para que se cuide tanto a los chicos como también al personal educativo. Como dije al inicio, este gobierno nunca tuvo en su agenda la educación. Hay un gobierno que se siente cómodo sin que los chicos vayan a las escuelas. Hay un gobierno que se siente cómodo con una generación sin educación. Por eso es que le pido, señor presidente, señor gobernador de mi provincia, Omar Perotti, que por favor, y en este pedido personal, seguro me acompañan cientos de miles de familias, le pido por favor que abran las escuelas. Muchas gracias. Gracias, diputado.